3, 2, 1, ¡Falma! Te aseguro loco que la batalla la tienes perdida Lo repito, si vienes y solo sueltas vida Primo, te has metido en una estampida No he visto que es un mafio en mi puta vida No lo entiendes, con esas gafas tú no puedes Paz de bueno y en esto te partiré los dientes Llevaso un tatuaje, te estoy reventando, cabalgando Y el tatuaje seguro que será falso ¡Cállate hermano, que a mí no me pares! No es tatuaje, es rotulador de colores O no lo ves, déjame que entorre o que mejore Solamente cabrón, tú careces del cojote No lo ves, hijo de puta, si no crees Que te viene como tienes solamente a romper el poder Yo rompo tu parachoque y esta noche, cabrón, la polla a morrer Que te cae el loco, que aquí el mejor soy yo Ten cuidado con el rap, te partiré y a mi bro Ten cuidado loco, que en esto ya soy el mejor Hablas del poder, el poder no tiene rajo y no tiene Dios No lo entiendes, yo tengo el poder celestial, su normal No puedes pillar, ya la instrumental Sabes que yo vengo hermano para dejarte faltar Y ponerme a uno que no tengo la deficiencia mental ¡Cállate hermano, que aquí le doy lento En un momento solamente ya sexo lento No lo ves cabrón en este movimiento Cuando tú hablas de Dios, Dios, yo lo llevo dentro Y lo sabes, hijo de puta, son las ejecutas Te vas a pegar la patuta Escucha que vienes en chanda lenta Pero no me vacilas, eres una chula ¡Cambio! Son tres intervenciones Te queda una No, vale, perdón, perdón No hay echad de ahí pa' atrás ¡Dos, uno! ¡Dale! Que te quede claro que te suelto pa' rafadas Tú no puedes, uno es más loco Mi estilo no le igualas Vengo con el rayo en tu vientre Te clavo mil katanas Yo a tu peluquero por mis muertos Que lo denunciaba No puedes Me ponía una orden de alejamiento Vas de chulo y en esto Pues te reviento Sabes que yo vengo Que sí que suelto pa' rafadas Se clava mil espadas Pues te quedas bien a las ganas ¡Multima! Mil espadas, hermano No eres certero Tú hablas de espadas Pa' calar Yo soy el caballero Que te clava en la panza Solamente ya tú lanzas Tú nos lanzas Parra, pa' la espada Vete pa' tu pelo A ver, te hablas de mi pelo Parguelo No lo sé yo Porque te ven cara Tú entero Pero que ahora naceré un parguelo Y como te pegué Te va a doler Todo el día ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pasa zona! ¡Pasa zona!